¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja de huevonear con esos guantes, Faustino! ¡Poneme cuidado! Otra cosa, señores. No se les olvide que hoy me estreno como director técnico. Y no quiero empezar ni con una derrota ni con un empate. ¡Yo quiero empezar ganando, muchachos! ¡Vamos a ganar, pues! ¡A ganar, a ganar! ¡A ganar, pues! A ver, Renato, pues, ¿qué crees? Es que, dada la circunstancia y lo que usted expone, yo quisiera plantearles que pongamos este partido hoy en manos de Dios. ¿Me acompañan en una oración, por favor? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la oración, pues! Bueno, señor, yo quiero darte las gracias porque hoy, luego de cuatro años de ausencia, yo regreso a la selección y tengo el honor, el privilegio de poder compartir ese momento con ustedes. Bueno, pues, muchachos, a meterle ánimo a este partido, ¿bueno? Y todos vamos a pensar que Faustino va a meter muchos goles. Mira, para que pongan ahí. Es que así va a ser, hermanita, vea. Es que, póngale la firma a eso. ¿Suscríbete, nos han dado cuenta del nivel futbolístico que tiene mi hermano Faustino ahora? Ay, buenas, buena vecina. Vea, es más, ustedes lo vieron en el torneo allá en Italia. Metía goles por partido, mija. Ah, mejor dicho, eh. Señor de los milagros, escucha a estos dos, porque la verdad es que tenemos que empezar con pie derecho esta Copa América, ¿no? Yo veré. ¡Ah, cómo! Vea. Ya, caremonja. Es que vos no vos más burro porque no vos más alto, ¿no? Luis, pate un momentico, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Vos sabes perfectamente qué hiciste. No tengo ni idea de qué estaba hablando. A ver, ¿ahora qué dices, pues, su señoría? ¿Qué tal aquí la gracia del señor? Ah, ¿ustedes saben cuánto le pagó a don Emiro por el caballo que le regaló Faustino? Mira, Nelly, yo te voy a pedir un favor. Yo creo que se hagan cosas personales mías. ¡10 millones de pesos! ¡10 millones! ¡10 millones! ¿Vos le pagaste esto de poco de plata por un caballo inferno? Imagínate. ¡10 millones de pesos! Y no solamente eso. Aquí el señor se fue al banco e hizo un préstamo por 8 millones de pesos con un plazo a 5 años. ¿Qué tal? No, no, no. ¿Sabes qué, caremonja? Estoy pensando que vos vas a ser mi próximo asesor económico. Es que tené la pinta. Mírame los mechones y tal. Por favor, caremonja. ¿Vos cómo te viste a endeudar así de esa manera? Ahí está pintado el viejo sapo ese, ¿cierto? Lo primero que le dijo que no haga y lo primero que vaya hace, hombre. No, señor. Él no fue el que me dijo para que veas. Ay, mira, con todo respeto, Nelly. Si ese señor es tu amigo, me parece el colmo que le guardé en la espalda, ese viejo pecueco. A mí me respetas, caremonja, que yo no tengo por qué estar encubriendo a nadie, ¿oíste? Si yo sé lo que sé es porque todo Tuluá está hablando de eso, ¿oíste? Todo Tuluá lo sabe. Es que ahí está pintado este pueblo, pues. Está ante toda chismosa. Eso mínimo, mínimo, fue el Ciro González ese que es un chismoso. Pero es que yo no sé, caremonja, ¿en qué estabas pensando? ¡Ah, mírame! ¿Cómo se te ocurrió? Faustín no compra caballos caros porque él tiene plata con que pagarlos, pero ¿y vos? ¡Ah! Con razón. Casi te morí cuando tú te des cuenta que ese caballo se había muerto. Bueno, bueno, ya, ya, muchachos. Deben de darme gallina, pues. Yo ya sé. Yo no me tienes a deuda y yo mismo tengo que responder por eso. No, 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 no. Es que uno lo puede decir cuando sobra el dinero y... Mira, muchísimas, muchísimas gracias por tu divina intervención, Huguito, ¿sí? Pero ya entendí. Que yo me metí en esa deuda, entonces yo me salgo. No, señor, deja la bobada. Apenas llame Faustín no le cuento. Mira, con todo el respeto que vos te merecés, Nelly. Te lo pido, por favor, te lo prohíbo. No, deja que Nelly le cuente para que Faustín no te colabore con esa deuda. ¡Hombre, que no, Berta, por favor! A ver, mire, su hermano me ha ayudado a mí cuando yo he tenido muchos problemas y, pues, ese caballo era un detalle que yo quería tener con el hombre, ¿sí me entienden? Y, bueno, pues, ya yo habiendo atollado la mano pa' atollémonos del cuerpo, hombre. Ya pa' qué, Nelly. Bueno, Garemoji, ¿entonces qué pensás hacer o qué? Pues, muchachos, ustedes saben que ahí me está yendo como bien con el humor, ¿sí o no? Y, bueno, pues, ahí me llamaron de la gobernación y me contrataron para 15 funciones. Es más, mañana tengo que ir a Cali a firmarnos papeles, Nelly, para que me le ayudes a echar un ojito a ver si todo está en regla. Y, mire, yo con esa platica que reúna de ahí, vea, cojo de a Cascabel de allá del banco y le corto la cabeza y ahí, pues, arreglamos. Amanecerá y veremos, ¿sí? ¿Es qué? ¿Es para tú? Ay, mi amor, mira. Mira quién vino a visitarme, ¿ah? ¿Cómo estás, don Hilario? ¿Tiempo sin verlo? Muchas gracias. Señora Chelo. ¿Cómo está la cosa? Bueno, finalmente contento de que ustedes estén aquí. Ay, gordo. Mira, presenta. Yo presento a mi amigo Nacho. Mucho gusto, Nacho Villa. Mucho gusto. Nacho Villa, el amigo más. Bien, gracias. Gordo, nos reconciliamos, mi amor, y en víspares del matrimonio. Mi amor, yo estoy súper feliz. Nosotros estamos muy contentos de que ustedes dos se van a casar. Sí, señor. Eh, sí, contentos. Y, bueno, ya que formalmente van a ser marido y mujer, por eso cambia la cosa. Bienvenido a la familia, Iván René. Muchas gracias, don Hilario. Ve, mira, ya, ya van a empezar el partido. Será que nos vamos acomodando? Qué pena la confianza. Entonces, ¿qué? Sí. Se nos calientan estas cervezas. Sí, sí, es un problema. Con este calor. Ese equipo está bueno, ¿no? Bien, amigos, estamos en el estadio Pai Bolibera de Rivera, Uruguay. Muy cerca de Asunción, la capital paraguaya. Partido de Copa América. Colombia contra Perú. Era un partido sensacional. Con René Higuita, con Fernando Santa, con Mendoza, con Hermúdez. Ay, Sandu nunca había estado tan vacío, ni siquiera cuando la eliminación de la selección mundial de los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que no se puede estar tapando el sol con un dedo, ¿ah? La selección no está bien. ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, mi hermano, que la selección está en deuda con la afición, cuadro. Tienen que hacer algo extraordinario para que la gente le vuelve interesado otra vez los partidos. No jodas, Macario. ¿Y acaso tú crees que el mono no es capaz de echarse el solo en los hómulos al equipo o qué? Ay, papá. Esa es otra vaina que tú tienes que ir acertando también. ¿Qué tengo yo que acertar? ¿Qué sabes tú que no sé para yo? Bueno, tú sabes que yo quiero mucho al pibe, pero ya el pibe tiene 34 años. Y a esa edad uno empieza a coger la curva de para abajo en rendimiento. De para abajo tienes tú el cerebro. El pibe está en forma y le quedan mínimo tres años, no jodas. De para abajo ni de para abajo. Oye, mira esta vaina. ¿Esa vaina qué es? Está convocando un campeonato juvenil de fútbol Inter Barrio, para que tú sepas. Oye, cómo es la vida de jodida, ¿eh? Hace nada el pibe jugaba en esta vaina, ¿eh? Y ahora tiene que retirarse. No jodas, Macario. ¿Qué es retirarse? No hay que retirarse. Al retiro, pero definitivo te voy a mandar yo. Sigue hablando así, hermano, para que tú veas, ¿eh? Ya cállate la boca y vamos a ver el partido. A ver si llega aquí un poquito gente más. Se va a mover la pelota, sacando Colombia. Aritiza ahora, él tiene una esprilla. Atrás de la pelota para Fernando Santa. Santa cambia por la derecha. Ahora queda arriba en el Cabrera. El cartagenero se pone ahora en Carepa de Oiria. Carepa toca por la izquierda. La tiene Leonel Álvarez. Sente con el pibe. Madruca corta la pelota Carranza. Juega de pelota para Palacio. La tiene Palacio a la punta derecha para Soto. Ay, hija, su papá quedó de venir a ver el partido y nada que llega. ¿Sería que le pasó algo? Ay, ni Dios quiera, mamá. No quiero ser trágica, pero es que su papá nunca se pierde sin avisar. Él nunca había hecho eso en el campo. Ay, seguramente no le ha pasado nada malo. ¿Y entonces? Puede ser que no sea lo que me estoy imaginando. ¿Qué, Magnolia? Usted sabe algo que yo no sé. Pues no, mamá, pero pues tengo un presentimiento que me dice que... que se fue con el papá de René por ahí quién sabe para dónde. Ay, no. ¿Será? ¡Ay, mi amor! ¡Pero no se salga del arco, hombre! ¡Que ahí le pasa lo del Mundial de Italia! ¡Ay, Magnolia! ¡No griten! ¡Mire cómo asustan a los niños! Ay, mamá, si se asustan, se asustan por lo mismo que yo me asusto. A donde a René le metan un gol, usted no sabe cómo se pone deprimido. Y es que a él no le dicen que se debe quedar ahí para donde tiene que estar. No, pues de más que sí le dicen, pero usted sabe, René, cómo es de loco. ¡Qué terco! Mi hija, ¿y qué? ¿Y su papá qué hacemos? ¿Y siéntese a ir mamá y terminar el partido? Esto me lo había hecho él. ¡Vámonos! 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 ¡Son impresiones mías, Miguelín! O Freddy está como apagado en la cancha. Yo lo noto sin chispa esta noche. Freddy, movete por el amor de Dios que te van a sacar. Es que ni siquiera se desmarca para pedir la pelota. ¿Eso qué es, hombre? ¿Quién sabe? Algún problema físico debe tener. ¿Pero vos lo ves cojeando? ¿O le ves cara de que está jodido por algo? No, pues la verdad no, manito. No, no estamos con un jugador menos. Freddy no existe. Freddy parece un jugador más del Perú que uno de Colombia. Parece un árbitro. ¿Qué patanería es esta, Freddy? No, no, no. Humilio juega la pelota al medio. Le deja, pierde el balón para Pediriste Zabal, encabezarse adentro. Va a centrar, lo hace, busca el tiro, se le escapa la pelota al tiro. Y va rechazando esa pelota a Humilio. A por ella, finalmente el pío. ¡No! Ay, hermano, parece que no hubieran jugado ni con la mierda. Voy al baño. ¿Quién pueda? Mi hermano, usted tiene que terminar con esto el matrimonio de una vez por todas, hermano. Miren lo que va. No, joven, Nacho, ¿tú crees que yo no quiero semillar? ¿Por eso? ¿Entonces qué está esperando? No, joven, Nacho, parece ciego, loco. Precisamente es porque estoy viendo lo que viene adelante. Es que le estoy diciendo, hermano. Entre más tiempo pase, peor se van a poner de furiosos esos señores. No, joven, Nacho, entonces yo salgo, él me aparece, yo no me caso. Eso no es fácil, primo. Es que yo no le dije que eso era fácil, pero es lo que hay que hacer, como un varón. Responda, mamá, Nacho, si me toca tener, no joda, compasión por Viviana, oye. Tú no te preocupes que yo la bajo de esa nubecita del matrimonio, la bajo con Soben y su pitillo, pero fresco. Pero, a ver, ¿ya? No, joven, oye, dame tiempo. ¿Yo? Sí. Acuérdate. De hecho, ¿tú me ves de dónde viene ella? De dejar el novio para reconciliar conmigo. Tenía varios meses de no hablarse con los papás y tú le vas a caer a la fiesta. Si usted tiene la consideración con esas muchachas, sabe que acababa con esa vaina hoy, esta noche, como fuera. Que ellos no lo vuelvan a determinar a usted, vale, huevo, hermano, pero lo importante es que ella esté bien. Es que mejor pasar una colorada que 20 descoloridas. Bueno, mi mamá y yo estamos haciendo equipo para hacer los preparativos del matrimonio. Entonces, tenemos estas dos opciones para la recepción. Ajá, ¿y cuál te gusta? A mí me encantó esto. Ah. ¿Qué dice mi amor? No, vas a nombrar, es la cara chera. ¿Qué es la misma vaina? Está como embolatado. ¿Te vas perdiendo? No, pero está como embolatadito este partido. Que Colombia se encuentre para darle una victoria y una satisfacción al pueblo colombiano. Colombia quiere, pero Perú se la fiende bien. La pelota de Leonel. Álvarez mete el pelotazo largo. La bola para el tiro fría. Engancha hacia adentro. Mira, saca uno el tiro. Mete un pelotazo hermoso para Rincón. Lo derriba. ¡Oh! Ese cobro es perfecto para Alfredo. Y seguramente lo va a patear él. Salud. Por el golazo del coloso de Buenaventura, previsito. Le apuesto a lo que sea a Ramón, que ese tiro va para el palo derecho. No, señor. El mal lo pone en el ángulo superior izquierdo. Pomba hacia adentro. La tiene clarititita por ese lado. Míralo ahí. ¿Cómo así? Ve, y Frey, ¿por qué no se cuadra frente al balón? ¿No te dije que la vaina estaba rara? Míralo. Frey parece atendado. Que ni quieras hacer el intento de pedir la pregunta. Mira, mira con la payasada que salieron. Se tiraron medio gol ahí. Bebiana. Vos que estuviste con Frey antes de que viajara, ¿él te dijo algo? ¿Lo viste mal? No, nada. Él está perfectamente. Algo le está pasando. Algo le está pasando. Lo que yo acabo de ver en esos 45 minutos me demuestra que no estamos preparados, señores. Para nosotros no ha empezado la Copa América. Señores, es que esto no es ni una recocha. No parece ni un partido de barrio. En un partido de barrio hay objetivos, hay marcas, hay líneas. Aquí no hay nada. Estamos perdidos en esa cancha. Vení, te hago una pregunta, Faustino. El fútbol es muy básico, ¿cierto? Yo no entiendo a vos cómo te pasan un balón redondo y lo volvés cuadrado. No nos digamos mentiras, muchachos. Aquí estamos repitiendo lo que pasó en el Mundial de Estados Unidos. Vamos a seguir así, muchachos. Vamos a seguir así, les estoy hablando. No, no, no. No, bueno. Porque si es así, ahorremos un gasto a la asociación. Empaquemos y nos vamos, señores. ¿Desempaco qué? Yo no vine acá a pasar vergüenzas. No vine acá a ganar este partido, pues. Vení. ¿Cuál es la pelota que tiene en la pelota? Ey, apóyate con la arita y dice que está arriba. ¿Tiene dos manes? 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 Segundo tiempo. No se rompen ya los padres de este partido. Colombia-Perú tiene la pelota del equipo peruano. La tiene Vilus. Corre la izquierda para azotar adelante. Mete un pelota. A ver, pues, caremonja. Contame por qué te metiste en semejante duda tan horrible, ¿no? Meli, lo que pasa es que, ve, yo vi a Fausto ahí todo despechado y yo sé muy bien lo que es pasar por eso, ¿sí? Entonces yo quería tener un detalle bacano con el hombre. ¿Es que es tan difícil de entender eso o qué? Sí, pero es que un caballo de 10 millones de pesos. No sé, vos pudiste haberle regalado algo más acorde con lo que vos te puedes gastar. No, sí, Nelicita, eso yo lo sé. Pero, pues, yo quiero dejar que los caballos eran tan caros. Pero, mira, de verdad, no te preocupes, que yo sé que yo voy a poder salir de esa deuda, ¿sí? Ay, deja de ser tan tércola de moja, ¿oíste? Que yo sé perfectamente que vos estás apretado económicamente. ¿Y vos quién te dijo eso? O que veas, cosas que uno se da cuenta. Faustino llamó y me dijo que te preguntara que qué pasó con el celular que te regaló que suena desactivado. Te lo cortaron, ¿cierto? ¿Ah? ¿Por exceso de pago? Sí, pero, mira, yo te dije que con esas presentaciones, mira, de verdad, yo voy a recaudar algo de esa plata. Es más, no te digo que mañana voy a ir acá a firmar el contrato. Ajá, y mientras tanto, ¿qué vas a hacer mientras te pagan? No, pues, ponele cuidado, Nelly. Lo que pasa es que a mí me van a abonar el 50%, ¿sí? Y con esa plata yo pago el celular y lo otro se lo abono, pues, a la deuda del banco, ¿sí? Eso sí, yo necesito que vos me prometas una cosa. Prometeme que no le vas a decir nada a tu hermano. Mira, él en estos momentos está pasando por una situación muy difícil y yo no quiero ser una carga para él. Además, lo único que yo quería era tener un detalle bacano con el hombre, ¿sí? Prometido. ¿Va a pegar al juguito? No, hermano, es que usted tenía que estar ahí. Es que usted es el perfecto para pegarle esos tiros. Usted ya matió 50 goles en el Metropolitano. ¡Ah, anda, anda! No, joya, ¿tú te pareces al profesor ese que anda por ahí? ¡Dija de echarle esa la herida, cuadro! Sí, hermano, pero no. ¿Cómo vamos? El tino, el tino. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es un gran guía! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No se debe de ver aquí! Bueno, a falta de valencianos tenemos astrillas, hijo hermano. ¿Qué es la vida? ¿Qué? Mi mamá, qué buena amistad la que tienen ustedes dos, de verdad. Es una cosa hermosa y precisamente por eso yo estoy hablando con mi mamá y yo quisiera pedirte, Nacho, que en honor a esta amistad tan bella, tú seas el padrino del matrimonio. ¿Qué dices? ¿Yo? Sí, claro, ya que tú eres mi llave. ¡Ay, un aplauso para el padrino! ¡Un brindis por el padrino! ¡Hola! ¡Qué honor! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Me siento muy honrado, de verdad! Gracias. ¡Salud! Un poquito fuera de base de salud. ¡Gana Colombia para Perú! ¡Ataca también para el Gerroba, entrega atrás al pericó! ¡Haga el Tuparoni para Rodríguez, entrega para Palacio! ¡Polio Palacio! ¡Dádido Marco para rematar, tiró! ¡Dol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡El Perú! ¡Roberto Palacio! Y todo por Higuita está adelantado, mira tú. Sí, adelantado, pero no por error, sino por disposición táctica. Porque esa es su posición en el terreno, arquero, libero, Macario. Oye, ¿cuándo el director técnico y tú van a dejar la pendeja esta de arquero, libero? ¿Tú no estás viendo los resultados? Precisamente por los resultados, es que yo entiendo del fútbol lo que no entiendes tú. ¿Por qué Higuita está considerado uno de los mejores arqueros del mundo? ¡Del mundo! ¡De los mejores! Claro que de vez en cuando le hagan un gol así como el que acabamos de ver. Oye, eso se lo hacen a cualquiera. Pero vea las estadísticas. Vea las estadísticas para que vean cuántas veces corta un ataque rival por jugar así del altavo. Oye, pero tú no estás viendo que nos están haciendo goles, ¿cuándo? No, pero goles le hacen a todo el mundo, a cualquier portero que se clave debajo de los tres palos le hacen un gol a media distancia también. Pero ya te lo dije, ¿cuántos aciertos hace Higuita? Incontables, hermano. Mira, tú puedes contar con los dedos tuyos lo que se te dé la gana, pero sus errores son imperdonables. Un arquero es un tipo decisivo en el campo de juego. Es más, hasta decide si le meten goles o no, ahí está. Oye eso, oye eso. Claro, que hay algo en lo que tú y yo sí podemos estar de acuerdo. Tú y yo de acuerdo en algo. Me muero de ganas de saber en qué. ¿Canta? Oye, mi hermano, ve acá. ¿Por qué no inscribimos a los pelados de pescadito en esta vaina? Y dale con la vaina esa otra vez. Oye, esos pelados aquí hay gente buena. Y de pronto hasta nos ganamos el campeonato de este interbarrio. ¿Te parece? Acario, si tú a estas alturas de la vida quieres jugar a los técnicos, ese es tu problema. Pero ya yo pasé por esto hace ratón y queso. Oye, mi llave, mira. Cógelo como que no tenemos nada que hacer y entonces nos ponemos a entrenar a los pelados. ¿Eso qué te parece? Es chévere, ¿cuá qué? ¿Cómo que para qué? Vamos a cogerlo y vamos a sacarte de puente adelante, mi hermano. Mira, yo lo inscribo, pero si tú me apoyas en esto. ¿Me acompaña un momentico a la cocina? Bueno, pelados, vayan a hacer tareas. Ustedes no han hecho tareas, vayan. Hasta mañana. Ven bien. Ven, Miguel, ven. Vea, con toda sinceridad, dígame una cosa. ¿Usted cómo vio a Freddy en la cancha? ¿Estaba tan dormido como dicen Ramón Hacha y Miguel? Bueno, la verdad, yo le he visto partidos mejores. ¿Eh? ¿Lo que quiere decir que no está jugando como él acostumbra jugar? No, doña Rufina. Pero bueno, eso es normal. No todos los partidos son iguales y no todos los jugadores siempre tienen el mismo rendimiento. Claro que Freddy... ¿Freddy qué? Ay, doña Rufina, a mí me cuesta creer que un jugador con tanta experiencia como Freddy crea en tantos agüeros. ¿Usted sabe cómo es él? Ah, pero eso sí es de familia, mi amor. Eso no es culpa de él, porque yo también creo en un poconón de cosas. Bueno, yo no lo culpo, pero él ya debe pensar que si le va bien o mal en la cancha, eso depende de él, doña Rufina. No de tanta cosa que cree. Claro que sí, tiene razón. Pero ahorita, ¿qué es lo que lo tiene pensando en agüeros otra vez? Usted. ¿Yo? Sí. ¿Yo por qué? Ay, doña Rufina, porque cuando usted estuvo allá en Italia le dio mucha suerte. Ahora pues imagínese. Ay, qué cosa. O sea, ¿y cómo usted no quiso ir a Uruguay? Venga, Diana, yo no quiero meterle cosas en la cabeza a mi hijo. Y si de mí depende, si él va a cambiar de actitud en los partidos que siguen, hágame un favor. Prepare ese viaje que yo me voy con usted por Uruguay. Ay, tengo Rufina, en serio. En serio, pero prepare el aguardiente también, porque usted sabe que yo en sano juicio no me monto en esos aparatos. Yo lo sé, yo lo sé y ya lo tengo ahí en la cartera, ya se la paso entonces. Ay, mamita, acabé de hablar con René y me dijo que tiene un sabor agriduzo por lo del empate, pero que le manda muchísimos saludos, ¿o yo? Ah, qué gracias. Ay, mamita, tranquilícese, que yo sé que a mi papá no le ha pasado nada malo. Ay, Dios la oiga, Manolia. Pero yo de verdad no aguanto esta angustia, ¿no? Desde que estamos aquí es la segunda vez. Ay, entonces vamos a hacer algo para que eso no se vuelva a repetir, ¿o yo? Pues en eso estaba pensando, mija. Y lo mejor es que nos devolvamos para la finca. Ay, mamá, tampoco es para tanto. No, para mí sí, Manolia, para mí sí. Yo estoy muy aburrida en esta ciudad. Usted y René son muy queridos, mija, pero yo la verdad no aguanto. Y más su papá con esas compañías de ahora. Ay, mamita, yo entiendo que usted esté bravita y todo lo que quiera, pero es que es un riesgo irse para la finca. ¿Usted sabe eso? Cómo está de peligroso, ¿o no? Pues a la larga sigue siendo lo mismo desde que llegamos aquí. Esta ciudad también es muy grande, muy peligrosa. Y más su papá por ahí solo, sin conocer nada y de noche, no. No, pero es que no hay punto de comparación, mamá. Porque mire que, pues yo sé que la vida les ha cambiado mucho desde que llegaron a esta ciudad, pero pues, mami, usted tiene que saber... Ay, Manolia, usted también tiene que entender, mija, que yo no puedo estar en un lugar que a mí no me corresponde. Yo aquí me siento todos los días ahí cruzada de brazos sin hacer nada, ¿no? Ay, mi hija, yo pues feliz de ayudarle aquí a usted con los niños y las cositas de la casa, pero es que... Ay, es que cada día que pasa yo me siento más inútil. Ay, mamá, no diga eso, porque es que usted me ha ayudado mucho. Usted tenía una vida arreglada sin nosotros y la va a volver a poder tener. No, Manolia, lo mejor es que nos devolvamos para la finca. Mire, su papá a la hora, ¿qué es? Ay, mañana tiene que ir a la panadería, ¿qué es eso? Ay, mamá, pues yo no sé, pero yo no permito que ustedes se me vayan de aquí de la casa. Ni usted ni mi papá se pueden ir de acá. Y pues, si está pasando todo esto por culpa de Juan Alberto, pues voy y hablo con él muy seriamente. Ay, tía. Ay, mamá. Con toda la pena, doña Ana Feliz, a tener que venir hasta acá a decirle que mi papá no pudo llegar cumplido a su trabajo porque resulta que anoche se quedó bebiendo otra vez con este señor. Jorge, me muero de la pena, de la vergüenza tener que venir a excusarlo, pero es que también tenía que venir a decirle a este señor que lo quiero lejos de mi papá, a metros, ¿me entendió? Es el colmo que usted esté poniendo a bebedar a don Ramón. Un señor tan sano como ese y miren los pasos que anda por culpa suya. Estos comportamientos no los voy a permitir en mi negocio y como usted es el de la iniciativa, como usted es el de la mala influencia, me va a tocar echarlo. Bueno, a mí me da pena con ustedes dos, pero es que yo en mi tiempo libre puedo hacer lo que quiera. Es que el problema no es lo que hace, sino con quién. Ese también es mi problema. Y segundo, no he faltado a mi trabajo. Aquí estoy en el horario que corresponde para cumplir con mi deber. Claro, como usted está acostumbrada a llegar medio borracho a trabajar. Ese es mi tercer punto. ¿Ah, sí? A nadie se le abre la boca para obligarlo a tomar. Y yo no tengo la culpa que el papá de la señora aquí presente sea un flojo para beber. Ah, ahora el del problema se linoó usted. No se me haga el boni y me venga con cuentos, porque aquí todos sabemos cómo es usted. Y seguramente usted lo está obligando a que se vaya a tomar. Y eso cambia en algo lo que acabo de decir. Nadie lo obligó a tomar. Y cuarto, querida ex-suegra, donde usted me llegue a echar sin una causa justificada, derechito me voy para la oficina del trabajo y la demando. ¡Ay, qué belleza! Y con permiso, que tengo que repartir unos domicilios. No puedo dar papaya, porque de pronto me echan. Este es un mucho abusivo y descarado, ¿no? Yo sabía. Yo sabía que darle trabajo a un bueno para nada nos iba a traer parte un problema. Lo que menos quería era hablar con René, pero me va a tocar, porque es el único que medio controla a este señor. Es la mejor noticia, mi amor. Es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida. ¡No, no! Esta es la mejor noticia que me has dado. Es la mejor decisión que has tomado. Nena, ven. Gracias, mami. Trae el hielito, mi amor, y cuélame ese jugo, ¿sí, mija? Óyeme, te quiero decir que te felicito, Iván. Así es como tienen que ser las cosas. Gracias, pida, hombre. Me alegro mucho. Pero para que te des cuenta, que así pienses, yo te escucho a ti. Date cuenta que todo lo que una madre dice, lo dice por el bien del hijo. Así las cosas que diga parezcan que son muy duras, pero siempre son con mucho amor en mi vida. ¿Te das cuenta, mija? Sí, mami. ¿Y entonces cómo lo tomó Viviana? Bueno, ella tomó la decisión, pero ella tú ya no sabes. ¿Qué? Que yo tomé la decisión, pero ella tú ya no sabes. No le has dicho nada, Iván, pero tú tienes coraje. Entonces, ¿qué es lo que me...? ¿Cuál es el cuentón que me viene? ¿Estás dándote cuenta, nena, tu hermano? ¿No le has dicho nada? ¿Qué es ese papelón? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, Iván? ¿Ah? ¿Por qué no le has dicho nada, oye? Pues, mami, se han cambiado las cosas. Por ejemplo, lo que tú me dijiste, pues, me salió. ¿Sí me entiendes? Es verdad lo que tú me dijiste. ¿Y qué estás esperando? ¿Por qué dejas que esa pelada se siga ilusionando, oye? No, mami, nada. ¿Nada? Es que tú eres un soñador. Es que tú no has madurado, Iván. Tú sigues siendo un irresponsable. No eres capaz. No tienes pantalones para ir a decirle, hombre, no me voy a casar todavía. Bueno, si tú no puedes, yo voy. Tú sabes que yo no tengo el menor inconveniente, yo no tengo problema, yo voy y se la canto. No, no, no. Vamos a piedad. Tampoco se trata de eso, mami. ¿Entonces? Bueno, estoy buscando un momento prudente para hablar con ella y que ella coja las cosas con su avena y su pistillo, con calma. Ah, un momento prudente. Ajá, cuando esté vestida de novia, esperándote. Ese es el momento prudente. Tienes coraje, tú. Dios mío, igualito a tu papá. Qué cinismo. Ay, Dios mío. Ya no entiendo. Nena, tráeme un pan ahí, para acompañarte a Hugo. A mí no vengas con más cuentos, Iván. Ay. No va a piedad, cógela suave. Cógela suave. ¿Aló? Sí, sí, muy buenos días. Sí, usted es tan amable. Me comunica con Luceli. La secretaria del gobernador, por favor. Muchísimas gracias. Sí, tranquila, yo espero. ¿Aló? ¿Luceli? ¿Cómo está? Sí. ¿Con Víctor Manuel? ¿Osorio? ¿Caremonja? Sí, sí. Es que ahí no digo el seudónimo, no me reconocen, ¿sí o no? Sí. Qué mal, Luceli. Luceli, lo que pasa es que la estoy llamando porque ya tengo aquí los papeles que usted me dijo, los que me encargó. Sí. Entonces yo quería saber si primero hay que llevarlos a notaría o... No. No. ¿Cómo? Uy, ¿cómo hay que cancelaron las presentaciones? No, pero venga, Luceli. Vea, lo que pasa es que yo cancelé otras presentaciones por... No, sí, Lucelita, y usted no me puede ayudar, vea que yo me vine madrugado desde Tulu a traer esos papeles de primero, pues. No, vea, hagamos una cosa, si usted me deja hablar con el gobernador, yo sé que él conoce a mi papá, ¿sí? A don Hugo, ¿sí? No, sí, yo... No, yo entiendo. No. No, hombre, antes gracias a usted, don Luceli. Sí, no, no, en otra ocasión será, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Ay, los pancitos tan chiquitos, man. Eh, muchachos, no me digan, pues, que ustedes todavía están estresados porque vamos a jugar con el equipo del Pro de Maturana. No. Pues, hermano, usted también debería estarlo, ¿no? Porque si hay alguien que conoce a esta selección y nos conoce a nosotros es precisamente Pro de Maturana. Así que imagínese el batazo que nos van a dar hoy, yo soy contundente. No, de todas maneras nos deja de ser raro, ¿no es cierto? Gracias, hermano. ¿Pero y Raúl, por qué o qué? Pues que Pacho esté jugando en el equipo contrario, si me entiendes, como, como raro. Ah, nada, yo lo único que le digo, raro o no raro, vea, así vamos a jugar con el equipo del Pro de Maturana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es ganar el partido, mío. Sí. Muchachos, ¿cómo le van? Buenas. Buenas, Luis. ¿Ese señor quién es, qué, eh? Me parece como conocido, pero no hoy. Yo no sé, pasó muy rápido. ¿Es como familiar? No, debe ser como periodista argentino, así le siente como el acento. Eh, sinceramente que a ustedes les falta, o sea, culturizarse con el fútbol, ¿no? No, güey. Ah, no, vea, estamos hablando desde el grande, vea, del técnico del Real Madrid. ¿Quién? ¿A la salud? El mío, el mismo, el mismo que a él le encanta, papá. Ay, qué pena con ello, hermano. Mi hermano vino a saludarnos, imagínese. Si hubiéramos sacado como un cepo, esto. Bueno. Pero no, no digas. ¿Es loco, qué? ¿No te vieron esta vaina? Eh, con respetado me cae tu padre, Hugo. Oye, ¿qué le pasa a los periodistas aquí? La misma vaina que en Colombia. Carbonero echando carbón. Ah, mira eso, güey. Eh, una DJ, con todo respeto, güey. Ve, maturará aquí, separará a tu mamá. A usted no nos respeta, hermano. Analiza. Oye, hermano, respeto porque... Oiga, pero está así, ¿no? Estamos con Jorge Razzano, exjugador de fútbol, campeón del mundo en 1986 con Argentina y actual campeón como técnico de la Liga Española con el Madrid. Bienvenido a nuestros micrófonos. Bueno, muchas gracias y es un placer charlar con ustedes. ¿A qué se debe su presencia en Copa América? ¿Ha venido a ver jugadores para llevar al club merengue? No, coincidencialmente estoy de vacaciones y, bueno, qué mejor aprovechar el tiempo libre para ver un poco de fútbol, ¿no? ¿Pero hay algún interés del equipo que usted dirige en contratar jugadores latinoamericanos? Bueno, esa es una función más de los directivos que mía, pero como entrenador sí me gusta estar al tanto de la actualidad de los jugadores. ¿Algunos en especial? Bueno, por ahora no, pero hay que reconocer que en el Madrid han triunfado muchos sudamericanos y entre ellos humildemente me incluyo. Muchas gracias. Por favor, un placer. ¿Qué espera para el partido de hoy? Salir a ganar y meterle papa y yuca, así decimos, en Medellín. ¿Aún tratándose de enfrentar a alguien como Francisco Maturana, quien sabemos de su amistad personal con él? La amistad con Pacho es algo que yo manejo fuera de la cancha, ¿cierto? Para mí en este momento Francisco Maturana es un ecuatoriano más que me quiere ganar, igual que yo a él. Seguramente Maturana está pensando lo mismo que usted, profesor Gómez. Pero, ¿en qué peso, en qué influye esto de que usted sea el alumno y él su maestro? Pues mira, la realidad es esta, alumno no, maestro no, los dos necesitamos de los tres puntos para clasificar. Entonces los dos vamos a salir a ganar, solo espero que sea un buen partido y que gane el mejor. ¿Qué esperan los jugadores de Colombia acerca de enfrentar a alguien quien le dio su brillo internacional? Pues mira, ahí se me queda muy de para arriba, porque yo te respondo es por mí, ya vos tenés que preguntarle a cada uno. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Ah, sí, yo creo que Maturana es uno de los técnicos que yo más respeto y más admiro. Y creo que, bueno, esta noche es uno de esos momentos donde tenemos que aprovechar bien y, bueno, demostrarle todo lo que le hemos aprendido a él y ganarle. O sea, hay que ganarle al jugador como sea. Muchas gracias. Ah, bien. Está bien, hombre. Ustedes, si a mí la gente me pregunta, el profesor Maturana, agradecimiento eterno es lo que yo tengo para él. ¿Por qué? Porque el man a mí me puso la banda de capitán y titular. Momento bueno, momento malo, siempre yo estaba ahí. ¿Saben cómo es? Entonces ahora, con el equipo en el que él está, yo le deseo lo mejor, la mejor de las suertes. Pero esta noche, el que tiene que ganar es Colombia. Eso sí, ¿entiendes? Muchísimas gracias. Permiso. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, el hecho de que el profesor Maturana esté dirigiendo a Ecuador, pues, eso es un incentivo para nosotros, ¿no? Pues, mira cómo te lo explico. Nosotros vamos como a presentar un examen frente a un profesor que nos enseñó muchísimo. Tanto que yo estoy seguro que le vamos a ganar y ojalá con un gol mío, ¿no? Muchas gracias. Mi amor, usted sabe que yo evito llamarlo cuando está en concentraciones porque no me gusta molestarlo. Pero si lo de mi papá no fuera una urgencia, créame que yo no lo llamaría. ¿Qué? ¿Y fue que le pasó algo o qué? Le parece poquito todo lo que ha pasado. Usted sabe que a mí esa compañía de Juan Alberto con mi papá a mí no me gusta. Eh, a ver, María. No, y fuera de eso, mi mamá se quiere volver para la finca. Ella está muy preocupada por mi papá. Y usted sabe que por allá están amenazados de muerte. A ver, mami, yo sé, yo sé, de verdad, en serio. Pero, ¿qué quiere que yo haga? Si quiere, espéreme que yo llegue a Colombia y yo hablo con mi papá para que no se junte con el suyo, entonces. No, pues, es que toca hacer algo es ya. Porque yo no sé si de aquí a que usted vuelva yo pueda tajar aquí a mi mamá. Y quién sabe qué pase con esos dos. Mami, ¿yo qué puedo hacer desde acá? Dígame, ¿qué me invento entonces? ¿Qué puedo hacer? Estoy muy lejos. No, pues, es que, ¿yo qué le digo? Yo estaba pensando, pues, que así como se le montó una panadería a su familia, pues, también como montar un negocio para que mi mamá y, pues, mi papá también trabajen ahí. De paso, yo también con ellos, ¿no? ¿Cómo así? ¿Y usted por qué? Ah, pues, mi amor, es que yo ya llevo mucho tiempo aquí metidita en la casa, entregada a los niños. Y, pues, yo también tengo ganas como de hacer alguna cosita. Venidas a la copa, Mery. Ay, gracias. Ay, doña Rufina, no señora. ¿Cómo me le fue a mi mujer en el viaje? Ay, no, no. ¿Cómo me le fue, mami? Ay, no, fue muy bien. ¿Sí? Sí, pero te vi muy convencidita en la tradición. No, ¿cuál convencidito, mami? Eso es seguridad que uno quiere transmitirse y transmitirle al público aunque lo ve en Colombia, ¿o no? Sí, claro. Claro que sí. ¿Y usted sabe lo feliz que yo estoy de tenerlas a ustedes aquí? Es que hemos dicho ahora que no me garantiza que tengo la suerte de mi lado. Ve tan grandote y creyendo el acuerdo en cosas de la suerte. Pero es que, ¿cómo no creer? Dígame, si yo no soy el único acá. Imagínense que aquí hay técnicos que siempre llegan con la misma ropa a los partidos y jugadores que siempre que entran a la cancha pisan con el pie derecho. Ah, no, pero ojos cochinados. No, eso es buena suerte, mami. ¿Por qué no creer si eso funciona? Bueno, mi bala no importa ahorita. Lo importante es que, mira, te traje a tu mamá a salir salva, ¿eh? ¿No estás feliz? Claro que estoy feliz. Pero también estoy feliz de tenerla aquí a ustedes, mami. Venga, va bien y la registro acá y vamos y después comemos algo, ¿no? ¿Aca? Sí. Vaya adelantándose ahí que ahí ya tiene su nombre, mamá. ¿Ve qué se hizo? ¿Qué? Este niño, el que tenía unos traguitos. Ah, pero vaya, vaya noticia ya. Vaya que la están esperando. Buenas tardes. Imagínate que la hija mía le pidió a René que montáramos un negocio para poder trabajar yo con mi esposa y con ella. ¿Cómo? Sí. ¿Usted se va a retirar de la panadería? Parece, hermano. ¿Y como qué piensan poner o qué? Ah, eso sí, yo no sé, porque yo lo único que sé trabajar es en el campo. Yo me sé de un buen negocio. Yo lo asesoro. Vea, dígale a René y a Magnolia, pero como cosa suya. ¿Verdad, mi? ¿Cómo qué negocio es eso? Una serviteca. Con eso va la vida. ¿La serviteca es eso? Vea, man. Usted hágame caso, montenla. Yo lo asesoro para que las cosas salgan a darle maravillas. Ay, hombre, Juan Alberto, hombre, yo a vos de verdad que te agradezco tanto, hermano, pero es que, como te digo yo esto, es que a Magnolia no le gusta que yo me relacione conmigo. No, ¿sabe qué? Eso no importa. Yo voy a ser su asesor en la sombra. Cométerlo del negocio en la serviteca. ¿Sabe qué? Ellos no tienen por qué hacer cuenta que yo estoy dando la mano por debajo. No te quedas como un man que sabe el asunto. Ya vos cuate. Dale, pues. No hablamos, que me están llamando allí. ¿Qué? 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 Oda, loco, te veo mal de pintor, oíste. Esos manes no se parecen en nada, cuá. Pues yo creo que los favorecidas a los dos deberían darme la gracia, no joda. ¿Eh? Oye, ¿y tú? ¿Eh? Con la misma falta de ortografía de siempre. ¿Eh? ¿Eh? Acento. Acento aquí. Aprende. O sea, que por ahí está el acento ese, se van a venir a escribir más manes, ¿o qué? ¡Estudia! ¡Estudia, hermano! No, pana, vea, yo eso no sé jugar, eso. El loco tiene 21, güey. Renunció. Renunció. No, renunció, de malo. Bueno, muchachos, yo estuve escuchando la entrevista que le hicieron a Razan. Y él dice que no, pero ¿ustedes creen que ese señor se va a venir desde tan lejos a la Copa América, a qué? ¿De paseo? No, hermano, ese man se va a pagar tremendo viaje para nada. O sea, yo les aseguro, papitos, que ese man se vino para ver jugadores. ¡Ey! Ay, tiene que aprovechar ustedes, loco. Oda, porque esa papaya no se da siempre. Usted es que es tan jovencito, lúcanse, para que el man lo fiche. Eh, bueno, sinceramente, ¿qué vos qué? Ah, el ancianito, pues, el bastón, don Antuquito, ¿no? No, tonto, no, no es que yo esté viejo. Pero es que lo que pasa es que un equipo de ese nivel no se va a meter la mano en el drill. O sea, un jugador que tiene más de 30 años, son. Oh, lo que dice el mono es cierto, hermano. Tienes razón. Yo tampoco me hago muchas ilusiones de volver a jugar por allá porque, hermano, me fue muy mal en Valladolid, pues. ¿Y eso es para ustedes? O sea, yo les voy a hacer sincero, muchachos. Yo en Parma estoy relajado, estoy tranquilo, estoy ganando bien. Pero, vea, dígame una cosa, pues, y mírenme a los ojos. ¿A quién no le va a gustar vestir la camiseta del Real Madrid, pues? ¿A quién? Ay, hermano, ese sería, mejor dicho, un sueño cumplido para mí. Para vos y para mí también, hermano. Bueno, el tuyo será jugar en el Madrid y Cundinamarca, ¿por qué tal? No, hermano, sí, eso es verdad, hermano, porque a mí también me fue muy mal en el Valladolid, como a Renato. Vea, parcero, vea, le voy a decir una cosa. Y a la realidad. O sea, pa, démonos ya, no es ya, pana. Pa, cualquier colombiano, o sea, no es tan fácil jugar en el Real Madrid. Y oiga lo que le puedo decir. Me incluyo yo, pues. Lo incluyendo yo, no es fácil. Pa, pa, eh, loco, es que estamos hablando de un equipo de historia, pa, fue un equipo antiquísimo, como decía mi abuela. Hay que sumar 21, hermano. 21. Viviana, no es un no definitivo, mi vida. Yo sé que tú estás ilusionadita con tu boda, yo también. Pero qué tal si nos damos dos añitos más de gabela. Porque tú sabes que, ah, ahí está. ¿Sí? Gordo. Sorpresa. Ah. ¿Te gusta, mi amor? Mucho. Bueno, gordo, lo que pasa es que yo estuve pensando, y como te has portado tan bien, yo quisiera hacerte, ah, un adelantico, porque yo sé que lo quieres mucho. Yo también necesito hablar contigo. Ah, bueno, mi amor, no te vamos hablando, mi reina. Es que yo te amo mucho. Mucho. Como nos amamos tanto, mamá, te lo amas. Mucho especial. Y vos, ¿qué es lo que querés con este chechero? Es que con este chechero tampoco, hombre, o no es César. Vea, esto es carrón como, como dirían ahora, un nuevo clásico, ¿sí me entiendes? Además, vea, acá ahí no tiene kilometraje, está una uvita. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si usted me lo compra, estaría haciendo una obra de caridad. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy vendiendo por gusto y no por necesidad. Y necesito la platica ahí para matar una culebra que tengo con el banco. Es más, si usted me da señal de que me lo va a comprar, mañana mismo tiene el carrito aquí parqueado, pues. No. No me interesa tu chechero. Pero si está necesitadito de platica, yo te puedo ayudar de otra forma. Uy, ¿usted está hablando en serio, don Ancísar? Uy, hombre, se lo agradezco muchísimo. Pues no hay uno que diga que hay que hacer. De pronto usted necesita que yo le haga una presentación de las mías de los cuentachistes. ¿Vos tenés visa americana? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay gente con visa a la que yo necesito, pelado. Para llevar mis cositas para los llores, para Estados Unidos, ¿sí me entiende? La gente puede ganar buses de billetico facilito porque necesitas y de paso, te pegas una pacienta por allá por cuenta de mí, pelado. Uy, eh, go, eh, wey, eh, ole, ye, ha, ole, ye, ha, ole, ye, he, he, he. Gracias por ver el video.